Fiesta 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 Siempre estás aquí, con tus ojitos de cristal Con fuerza y tu presencia, no me dejes de alentar Y te siento entre la gente, me emociona oír tu voz Que conoce bien la letra, de mi última canción Todo te lo dejo a ti, mis sueños y mis ganas de vivir Tu aliento es mi alimento, si me faltaras no podría seguir Todo te lo dejo a ti, las noches que pasaste junto a mi Lo que es lo que no te con tu de alas Es por ti